¿Qué es lo que le ha pasado a Rivas en este tercer cuarto y en este último cuarto? Yo creo que ha sido un poco el cansancio, que somos muchas jugadoras por encima de los treinta y pico minutos y yo creo que al fin y al cabo pasa factura. Lo positivo de este partido es que hemos ido tres cuartos por delante y que el equipo poco a poco va mejor. Y si a ti te decían ayer que cómo iba a ser este resultado, cómo iba a ser el partido, ¿te imaginabas que ibas a estar esos tres cuartos por delante como has dicho o no? Bueno, nosotros no veníamos pensando en ningún resultado, simplemente en competir, en intentar hacer buen partido. Sabemos que a nosotros este partido era muy difícil sacarlo, pero era todo carado a los tres que nos quedan antes de Navidad, que son muy importantes para nosotras. Vale, muchas gracias.